El tataranieto del general Porfirio Díaz Mori, Carlos Tello Díaz, reconoció que la repatriación de sus restos mortales es una oportunidad para reconciliarse con el pasado y forjar un nuevo futuro, además de que se le daría el reconocimiento necesario al defensor de la patria. En entrevista con el tataranieto del Oaxaqueño, militar y expresidente de México, aseguró que el año que viene se cumplen los 100 años de la muerte de Porfirio Díaz y esta sería la oportunidad para repensar este pasado que explica mucho de lo que somos, además de que es necesario conocer la vida y el legado de este personaje para poder criticar y señalar lo que le dio al país. Bueno, yo creo que los personajes que construyeron nuestra historia están hechos de sombras y de luces. La historia oficial ha resaltado esas sombras y esas luces y ha dividido a nuestros héroes en héroes y villanos. Yo creo que todos los héroes tienen algo de villano y todos los villanos algo de héroes. Bueno, yo creo que los historiadores que escriben historias sí se la dan, pero persiste, aunque ya menos en el discurso oficial, la tendencia a ponerlo del lado de los villanos. Durante su conferencia magistral denominada Porfirio Díaz en Miahuatlán, Carlos Tello relató la estrategia militar con la que el general vistió de gloria las escasas armas mexicanas con las que se enfrentó con uno de los ejércitos más poderosos de ese entonces en un 3 de octubre de 1866. El cadáver de su amo Díaz le recogió sus medallas y sus armas y se las mandó al mariscal basén para que le llegaran a la familia. Y de hecho me enteré en un libro que publicó el historiador Jean Meyer justamente sobre las historias de los franceses que combatieron en México, que Porfirio Díaz mandó erigir, tengo entendido que en la Loma de los Nogales, un pequeño obelisco en homenaje a los soldados franceses que murieron en Miahuatlán defendiendo el pabellón que les haya sido confiado. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.